¿Qué tal amigos? Adara Molinero ha salido al paso de las críticas que está recibiendo y las desconfianzas que está recibiendo por parte de las redes sociales en cuanto a esa relación que tiene con Bosco, ¿no? Esa casualidad de me gusta ahora que está más delgadito y ahora que me trata como caballer, de forma caballerosa, ¿no? Como si eso lo fuera todo, no sé, a ver, cada uno que valore, evidentemente que ya ha valorado eso, pues vale, estupendo, lo veo bien, es decir, no voy a criticar eso, pero no sé, me hubiera gustado lo lógico, ¿no? Para creérmela, porque en mi caso no me la termino de creer, me hubiera gustado como hubiera dicho, ¿no? No, me hace lo típico, ¿no? De una chica y un chico que le hace reír, no sé, yo qué sé, se siente protegida, es que no, es simplemente porque es caballeroso, me parece bastante poco, ¿no? Lo que le pide y ya luego lo que decía Naomi Asensi en la vida, bueno, si se pone otra vez un poco más regordito y se quita la barba, que ya no le gusta, no sé, es un poco, como también dijo lo del físico, ¿no? Cada vez que le preguntan es un poco como raro, ¿no? Bueno, vamos a ver el vídeo, bueno, tanto el vídeo como lo que hice aquí en Telecinco, que resume un poco a la perfección más o menos las últimas declaraciones, más lo que ha dicho en Instagram que os voy a poner ahora, ¿vale? Bueno, Adara no se calle, responde a lo que es, no cree en su historia con Bosco, Solel y yo sabemos lo que sentimos en nuestra historia. Vamos a ver, está muy bien, si yo lo único que digo es que no me lo creo, la cuestión es que el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Si dentro de cuatro años seguís juntos, diremos, oye, mira, al final, mira, no han durado mucho, han durado cuatro años, pero oye, han sido cuatro años, ¿eh? Que para dar a cuatro años no está mal, pero sinceramente creo que esto no termina ni el verano, sinceramente, es que no lo terminan. En fin, Adara Molinero lleva unos días fuera del concurso tras quedar segunda clasificación al superviviente y dar la gran sorpresa de la final, el beso con Bosco, que bueno, no ha sido uno, han sido dos al final. Ella durante el debate final aseguró que quería seguir conociendo a Bosco y ambos demostraron que están ilusionados. lo hicieron con infinidad de muestras de cariño, entre ellas un besazo que volvieron a darse en directo ante las dudas de Artur, la relación que ha surgido en los últimos días de concurso. A ver, resumo brevemente lo de Artur. Lo de Artur es que es un poco lo que también me pasa a mí, ¿no? Casualmente no le hacen ni caso en todo el reality intentar ligar con Manuel Cortés, con Artur, que me parece chupendo, está soltera, ¿vale? En eso no me voy a meter. Artur no está picado para nada, como ella quería dar a entender. Simplemente que Artur pues cree que hay aquí una especie de complot entre ellos dos para meterse en la final. Es lo que él le da la sensación. Él dijo, bueno, no tiene sentido que estemos bien un día y que justo el día que yo salgo expulsado y él salvado, tú al día siguiente te acuestas con él. Cuando nunca había habido él, nunca había visto una relación de tonteo, de nada, ¿no? Entonces yo llego a entender a Artur, ¿no? Aunque se intentaran mofar ellos dos haciendo bromas y tal y que se los hostá, yo me llego a creer más a Artur de la vivencia que él tuvo, ¿no? Bueno, dudas que también han surgido después de lo sucedido a muchos otros. Bosco durante su entrevista en Así en la Vida ha sido preguntado por los que cuestionan el comienzo entre él y Adara y hablando de un montaje. No creo que esto se pueda planear. La playa, las olas, las brisas, ya tú sabes. Ha dicho el sobrino de Pocholo y también ha dejado claro que está muy ilusionado con ella, que se han vuelto a verse desde que ha acabado el concurso en una cena en la intimidad. Así habla en sus redes sociales, algo a lo que también ha aludido a Adara Molina en sus redes sociales y es que parece que no le gustan algunas de las cosas que se están diciendo sobre lo que ha surgido entre ella y Bosco, ¿vale? Este es el vídeo que ahora vamos a ver, que dice lo siguiente. Venía a hacer un vídeo dando mis explicaciones de todo lo que está... Bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Pero bueno, aquí lo que pone en redes sociales ella en Twitter es solo él y yo sabemos lo que sentimos y nuestra historia, fin, ¿no? ¿Qué tal? Y esto es lo que dice en redes sociales, que es bastante cortito, es lo que os iba a leer. Es bastante cortito, lo único que viene a decir, que pensaba responder y tal a todas las críticas que me está llegando, todo lo que me estáis diciendo, pero realmente como que poco más que viene a decir que no tengo por qué dar explicaciones. Que sí, que me parece estupendo, Adara. Pero luego, cuando lleves mes y medio con él y cortéis, por poner un ejemplo, ¿vale? Que dice mes y medio, dice ocho meses y al final vamos a decir, bueno, es que era para eso, para hacer bolos o para llegar a la final o quién sabe qué, ¿no? Y Bosco realmente, claro, a Bosco le ha gustado realmente siempre a Adara, es a Adara la que nunca ha querido nada con él. Es decir, que si por poco fuera, pues hubiera estado con ella desde el principio. Lo que pasa es que ha sido ella la que cambió la actitud a última hora y fue Artur el que lo destapó un poco en plan, oye, bueno, lo destapó. Todos nos dimos cuenta que algo raro había. Que un día para otro, gustarse así de no hacerle ni caso. Es que no sé, cuando alguien te gusta, te gusta más o menos desde el principio, ¿no? Bueno, poquito a poco lo vas conociendo, pero cuatro meses después prácticamente, uf, ahí ya sí que es raro, ¿no? Entonces, que me perdone Adara, pero yo sigo sin terminar de querérmelo, ¿no? Y bueno, vamos a escucharla. Bueno, venía a hacer un vídeo dando pues mis explicaciones de todo lo que se está diciendo en la tele, pero luego he pensado, ¿para qué? Si es que quien no quiere entenderlo nunca lo va a entender. No es cuestión de que no lo quiera entender, es cuestión de que no tiene argumentos sólidos en plan, oye, oye, que lo suyo, lo lógico sería, no, no, es que me gusta un montón, le estoy cogiendo mucho aprecio, mucho afecto, estoy empezando a sentir cosas por él. Si dijera eso, pues bueno, a lo mejor sí que es verdad que con el tiempo decimos, oye, mira, pues la muchacha pues llevaba razón, estaba sintiendo cosas por él, ya llevan equis tiempo, no paran de estar juntos, es decir, no se separan, es verdad que hay una atracción increíble entre ellos, que no pueden despegarse, pero realmente yo, sinceramente, me cuesta creer esta relación, y no porque lo destapase un poco a Arthur, ni cómo fueron las cosas, sino porque lo hemos visto todo, es decir, todo el que ha visto el reality, veíamos que a Dara y a Arthur eran como dos personas que ni se hablaban prácticamente, que, o sea, es que me creía antes, me podía creer antes, un enamoramiento entre, hace dos meses, por supuesto, no ahora, me podía haber creído antes, un enamoramiento fortuito entre a Raf y a Dara, más que otra cosa, incluso eso sí me lo podía haber llegado a creer, pues porque es verdad que, es verdad que por parte de Raf era imposible, porque está muy enamorado de Isa Pantoja, pero sí que es cierto que por parte de a Dara estaba con él como algo más que un amigo, muchas veces, yo para mí adentro, pensaba, ostras, no sé si esta se ha enamorado de a Raf porque es que está todo el día con él, y ahora sabemos que no puede ser, tiene novio, creo que tiene novio, al menos en sus redes sociales se estaba dando un beso con un chico, me imagino que sería el novio, y sí que por ahí me podía, no me hubiera sorprendido ver a Dara con a Raf, por parte de Raf sí, porque está con Isa Pantoja, pero si hubiera estado soltero, no me hubiera extrañado porque el feeling se veía desde el principio, independientemente de que se veía que era con una amistad, pero sí que no me hubiera extrañado, pero en fin, esto ya es distinto, lo de Bosco es que ha sido, no sé, es que lo veo muy niño al lado de él, y no es que ella se vea muy madura, o sea, ella también es muy infantil y tal, pero es que él, sinceramente, veo que es un chico que está un poco a medio hacer, que se suele decir, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, me gustaría que dejase vuestro comentario, un saludo.